Así están consideradas como no orientales y de hecho se consideran lícitas las manifestaciones que son pacíficas. El tema ahí fue muy claro, no se iban a permitir manifestaciones que afectaran a terceros. Entonces el tema de las balas de goma no se especifica claramente porque ahí el tema de las balas de goma, las balas de goma se tienen que disparar al piso no directamente a los manifestantes. Yo creo que hay un error por parte de las fuerzas policíacas pero como se los digo mañana nuestra postura va a ser firme de toda la fracción parlamentaria. ¿Ya se está haciendo uso de esta llamada ley VAR? Gracias. 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 Gracias.